Historia con Fanny. Esta iglesia del siglo, no sé qué mierda, está bien, está bien. Lo ponen ahí en el cartel, luego lo digo. ¿Qué ponen? ¿No sé qué mierda en el cartel? No sé qué mierda. Ah, vale. Bueno, la música va a pisar un poco. Bueno, pues nada, hoy es miércoles. Hoy vamos a Cabezón de la Sal. Cabezón de la Sal es un pueblo de aquí y que hay un bosque de secuellas. Secoyas, 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 como coño se llame, los árboles son enormes. Y pues nada, vamos a eso. Está lloviendo aguachirre. Está lloviendo mierda, ¿vale? Yo creo que llueva bien para poder disfrutar de la calva del coche con la lluvia, pero bueno, no quiero hacer. Y nada, eso, vamos a eso. Luego a las cuatro. Sí, a las cuatro. A las cuatro tenemos la visita en la Cueva del Soplao. Aquí como veis los nombres son el Cabezón de la Sal, el Soplao, o sea. Y... Y pues nada, y eso. De momento llueve mierda, a ver si o llueve bien o deja de llovierre. Es que ¿qué hablas, hija? Estoy muy bien. Estás pichapalo. No sé, una mierda, pero bueno, esos son mochismans. Y han venido los mochismans y nos preguntan, hola, perdona, porque eran guiris, ¿no? Vais en dirección Valencia. Vais en dirección Valencia. Y yo, hombre, pues como que no, y aunque fuera, tampoco te iba a coger el coche. O sea, a mí es que no, no es por nada, porque no me, no sé, no me gusta y coge desconocida en el coche. No, es lo más normal, o sea, nunca te coge a nadie que no conozcas en la carretera. No. Pues muy hippie que sea, no, porque te sale un colgado de la cabeza y te roba el coche y te revientan a la vida. Te roban y al agua. Que a lo mejor son muy buenas unas bellas personas, pero me da igual. Me da igual. Y que igualmente que no, que tampoco. Pero seguimos el viaje. Persona, voy a tu pola, sí, te llevo a Valencia si quieres. Y luego me vuelvo yo para seguir mis vacaciones. Ay, ay, está, me voy a ir. Ay, me voy a ir. Bueno, estamos en el, ya estamos en el Monte Cabezón. Sí, Monte Cabezón, pero es que llueve me mola, que llueve va a estar guay, la verdad. Estamos en el, vamos a hacer lo del bosque de las secullas, pero ha empezado a llover, porque se baja por ahí, ya te lo he dicho. ¿Por dónde? Ah, ¿no hemos hecho allí? Ahí, sí. Se ha puesto a llover. No es que haga frío ni nada, pero claro, la lluvia es molestosa. Y para no buscarse el pelo ni ir en manga corta, pues aquí estamos con los chubasqueros. El mío es un poco más discreto, el Dani es así. O ese, es un poco retro y vintage. Es que me parece que tu chubasquero tiene lluvia de pequeño. Ah, es tu lluvia de pequeño, pues te vendría enorme. 14 años, por ahí. Es muy bien. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo pensaba que era un bosque más grande, porque iba a ser una ruta mucho más larga o algo, pero no, es bastante chiquitita la zona. En Nava no la hemos hecho. La verdad es que en la página web esto ponía que en media horita, tres cuartos de la to' lo hacía. Yo pensaba que iba a ser más, pero bueno, la verdad es que aunque sea poquito, molan un montón. Vamos a ir a San Vicente de la Barquera. Muy conocido por ser el pueblo de uno de mis mayores ígolos, David Bustamante. Es broma, no voy a ir por eso. Voy a ir porque es un pueblo bonito, hay playa, está cerca de las cuevas del Soplao, que es donde vamos luego. Echamos una visitilla, comemos unos bocadillos y unos macarrones. Sentimos el aroma de Bustamante y iremos a la cueva del Soplao, que por desgracia no vamos a grabar nada dentro de la cueva, porque no se puede. No vaya a ser que las cámaras de vídeo estropeen las montañas. Aquí, en el siglo XII o XII hay un McDonald's. ¿Por qué? No se puede hallar la pista. Este es el pa' M de McDonald's. Un monje está ahí haciendo... McDonald's barroco. Sí. Hacía hamburguesa, con... bueno, todo natural. Muy rico todo. Bueno, pues esto firmó lo que es que nadie... Echale a fotar, señor. ¿Qué señor? Señor elegante. Ah, no, señor. Cansado. Bueno, estamos en... San Vicente de los Huevos. San Vicente de los Huevines. No, o sea, hay que entrar a barquera. Esto es una iglesia extraña. Del siglo no sé qué mierda. Y se ve que aquí es un... O sea, tú no sé si tienes que hacer un programa de televisión. Historia con Fanny. Esta iglesia del siglo no sé qué mierda. Está bien. Lo pone ahí en el cartel. Luego lo digo. Que pone no sé qué mierda en el cartel. No sé qué mierda lo pone. Ah, vale. No, pero que... Esto es un punto de pase de los señores que peregrinan a Santiago. ¿Qué es la iglesia que te gustaba antes? Pues eso. Se nos está empezando a llover un poco. Te está en una hora, ¿verdad? Y yo tengo mucha hambre. Ya está, bueno. Hola. Hoy en el Viajero, en Pedernido, tenemos ahí un no sé qué. Un no sé qué. Y tenemos en el Ese del siglo mierda. A ver, ¿no sé qué? ¿Dónde está? ¿Eso es un no sé qué? Eso es un no sé qué. El no sé qué salvaje se está limpiando. Un gaviote de pico fino. No. Pues estas son las cuevas de soplado y... Y no vamos a grabar nada porque no se puede grabar nada. Básicamente. Y ya está. Lo hace para que no veas por internet las fotos de la gente y... Y venga más gente. ¿Cómo? Que lo de no grabar ni hacer fotos es para que la gente venga más. Para que la gente no diga... ¡Joder, a mierda! ¡Paso, pago! Yo no voy. Uy, 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 que cruza. Espérate, espérate. Joder, que es oportuna. Espérate que cruza. ¡Paca! ¡Pase! ¡Pase, señora! No pasa, no. Ahora pasará justo y nos invertirá. Hola mucho. ¡Hola! Disculpe. Hola, vacuta. ¿Cómo se va Santander? Qué cara de loca. Uy, qué cara. Hasta luego, ¿eh? Oye. Oiga, perdone. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal está usted? ¿Está usted bien? Ay. Ay, qué bonita. Bonita. Y ahora eso. Hemos ido a los soplados. Los soplados. Que a pesar de la ineptidad de persona que tienen en la cafetería, la cueva está muy chula, la verdad. Pero es una lastima porque no se puede hacer ni foto, ni vídeo, ni mierda, ni nada. Pero bueno. Está muy guapa, está muy guapa. Y está muy chula la cueva. Y ahora que son las cinco y media, vamos a Santander, que aún no hemos ido. Por fin. Vamos a Santander después de estar tres días aquí. Y pues no sé, dar una vuelta, tomar un puto café que no he podido beber en la mierda cafetería porque la señora no me la... es muy inútil. Y nada, ya he comprado algo de Remembers. Y ya está. Tengo frío. He cogido frío en el soplado. O sopla. Solo tengo las miradas allí y meterme en un baño. O las viejas. Sí. ¿Qué? Nada, nada. Y voy a comer patrogracitas. Me, me. Pero no hay. Ni que lo ve. Mira qué vistas hay aquí. ¿Qué haces? Pues unos sándwiches. ¿Por qué? De esto de mierda. Pero como tenemos tostadora, yo puedo hacer el mismo. Ahí dentro está el queso y el jamón dulce. Sí, estoy haciendo la sartén. Por Dios, qué asco, ¿no? Hasta comida, Robert. ¿Qué haces? Ha, 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 ha.